Algo que rescate en el aire muy fuerte o que se quiere evaporar, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 23 menores condenados por delitos sexuales en 2018, los 3 condenados son varones. En el caso de los adultos, ese tipo de condena sube un 6,6%, con más de 2.400 penados. Cometieron cerca de 3.000 delitos, la mayoría abuso sexual y agresión sexual. La mayoría son menores. Sanidad ha informado de la existencia de un brote de tuberculosis en Lugo que afecta de momento a un total de 9 personas, de las cuales 3 son adultos de pediatría y la única de prevención de la tuberculosis. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!